Buenas tardes. Buenas noches, buenos días, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Esta es la clase número 24, Sigur número 24, Secretos del Árbol de la Vida, hoy martes 16 de mayo 2023. Adelante con las preguntas presenciales, internautas y todo lo que queráis. Bien, empieza Adolfo. Sí, gracias. Hace años en las clases del SOAR nos comentaba que había un límite hasta donde llegábamos en la comprensión del creador, que creo recordar, no sé si era Keter, era hasta donde llegábamos, que a partir de ahí ya la voluntad no podíamos conocerla, llegábamos hasta ahí. Mi pregunta es, ahora que se va a revelar la luz de Keter, ¿eso va a aumentar la comprensión que tenemos del creador y de la voluntad del creador del porqué de las cosas? Esa luz va a ser insoportable. No es que va a aumentar, es que se va a multiplicar por un millón. Va a ser una luz insoportable, la de Keter. Y hay que tener un recipiente enorme, enorme para poder aguantarla. ¿Quién? Michelle, sí. Adelante, Michelle. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Maestro, una pregunta. ¿Podría definirme, si están amables con sus palabras, qué es lo que es ser una persona con la característica dadora? O sea, que es ser una persona dadora. Dadora. Lo que es dadora, o sea... ¿Qué es una persona dadora? O sea, que da. ¿Qué es ser una persona? Que da. Gracias. Bueno, yo ya he dicho que hay dos tipos de personas en este mundo. Las que vienen a sacar algo de este mundo y las que vienen a aportar algo a este mundo. Las que vienen a dar lo mejor de sí mismo para este mundo. Y las que vienen a disfrutar o aprovecharse de este mundo. El dador es el que viene a este mundo para dar lo mejor de sí mismo y dejar una huella de su bondad a este mundo. Ahora, eso no es posible si esta cualidad dadora no sea importado del creador. Porque la cualidad de dar no es humana. Es únicamente divina. Y para eso hay que haberse acercado mucho al creador para que el creador vierta esa virtud en la persona y que la persona sea un canal de esa virtud divina. O sea, la persona no es dadora. La persona se ha acercado al creador por el estudio de los secretos del cielo. Se ha acercado tanto que el creador ha vertido en él su virtud, la virtud creadora del creador, la ha vertido en la persona y la persona tramita o transita esa virtud hacia los demás. Entonces, ¿quién es una persona dadora? Es una persona que conoce al creador y que se ha acercado mucho al creador al punto que puede transitar la virtud dadora. Igual que la virtud de amor, igual que cualquier virtud, no es del ser humano. El ser humano es solo un tubo, un canal. Y es posible que ese tubo esté limpio. Si no está limpio, va a recibir una virtud dadora, pero se va a desvirtuar en el camino. Por eso también es muy importante el limpiarse para ser meritorio de ser un canal limpio de las virtudes divinas que transitan por la persona. Fin de la explicación. Ya, se han quedado todos callados. A ver, internautas. Preguntas de internautas. ¿Qué pasa si no somos de un corazón noble? El corazón noble se adquiere con trabajo. No te creas que tú puedes nacer de una familia de reyes y de monarcas y no has adquirido un corazón con nobleza. La nobleza es del cielo, no de la tierra. Así que la corona es una corona que tiene piedras preciosas. Y cada piedra preciosa es un secreto del cielo. De esa corona te tienes que vestir. ¿A dónde fueron a parar las almas de las personas que murieron en la destrucción de Sodoma y Gomorra? Pues fueron a un inframundo. Bueno, todos los órganos que están por debajo del diafragma no son órganos que transitan o tramitan cualidades divinas, sino lo contrario. Los órganos que están por encima del diafragma esos son órganos que sí pueden transitar cualidades divinas. Hasta que no hemos llenado de bendición los órganos que están por encima del diafragma no podemos pretender que esa bendición desborde atravesando el diafragma para llenar los órganos que están por debajo del diafragma. Cruzar esa cortina es un trabajo tremendo. Y entonces ya te he contestado. El páncreas está por debajo del diafragma. Otra pregunta. Estoy buscando empleo. ¿Existe alguna meditación o acción que pueda traer rápidamente este evento a mi vida? Pídeselo a Dios. Aprende a hablar con Él. Lo mismo para cuando una persona está estudiando y tiene que hacer un examen. ¿Hay alguna meditación para que esto sea efectivo o para no olvidar lo estudiado? Gracias. Yudkebavke con jirik. Con la i, un punto debajo. Yijidijí. ¿Se puede leer a diario el Tikunaberit? Sí. Y quería, por favor, que me recordara para qué sirven el Tikunrajel y el Tikunlea. Para corregir el carácter de tu pareja. Ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre. El hombre que hace el Tikunlea y el Tikunrajel es porque tiene problemas con el carácter de su mujer. Y la mujer que hace el Tikunrajel y el Tikunlea pues tiene problemas con el carácter de su marido. Y si están los dos de madrugada leyendo el Tikunrajel y el Tikunest es porque algo no va en los dos caracteres. Otra pregunta. ¿Por qué existe la homosexualidad? La homosexualidad existe como un efecto secundario o una consecuencia de un acto conyugal de los padres en donde hubo una inversión en la santidad del acto conyugal. Con respecto al Tikun y la vida de cada persona hubo una clase donde se dijo que mediante el estudio de la cábala y por ejemplo cambiando el nombre de una persona se podía modificar el destino, modificar el Tikun. Sin embargo en otra clase se ha dicho que está preestablecido cuánto dinero vas a ganar, qué pareja vamos a tener y cuándo vamos a morir. Entiendo que puede haber o entiendo una contradicción en estas dos interpretaciones. ¿Me podría aclarar por favor? Tres cosas están destinadas al nacer. ¿Cuánto dinero vas a tener? ¿Cuántos hijos vas a tener? ¿Y cuántos años de vida vas a tener? ¿Y cuántos años de vida vas a tener? Eso se llama la fatalidad astral. La cábala te enseña cómo escapar de la fatalidad astral y entonces puedes renacer. Cuando haces un migvé entras en el líquido amniótico de Akkadosh Barujú y cuando sales del migvé eres un bebé nuevo con un nuevo destino. Y ya no hay fatalidad astral. Hay un nuevo destino. Por eso enseñamos nosotros la cábala. Precisamente para no depender de la fatalidad astral. Otra pregunta. Se dice que Dios lo llenaba todo en todo. La pregunta la tengo que hacer en metáfora. Un vaso con agua lleno hasta el tope. Dicha agua es Dios llenándolo todo. Pero si saco el agua queda el vaso vacío. La pregunta es ¿Dios es el agua que llena pero también es el vaso? Dios ha escondido el vaso. Así que te has quedado sin vaso. Toda tu vida es buscar ese vaso. Cuando lo encuentres lo llenarás de agua lo encontrarás lleno de agua y podrás beberlo. Pero tienes mucho trabajo hasta encontrarlo. Dios es un gran, gran experto del juego del escondite. A ver, Verónica ¿Quieres levantar la mano? Te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Son dos preguntas pero primero una. ¿Está también destinado cómo va a morir la persona? Está destinado cómo va a morir la persona. Sí. Ok. Entonces si está destinado muchas veces ponemos mucho enfoque en que si la alimentación puede crear una enfermedad o lo que está en el ambiente tiene en realidad importancia lo que comemos o lo que hay en el ambiente si es algo o sea va de la mano o me podría explicar un poquito cómo cómo funciona esto. Pues funciona con una historia que yo ya conté Rabia Kiva tenía una hija y vio en en su destino que esa noche que había un banquete tenía que morir su hija por destino y por decreto divino y después del banquete pues la hija no murió y Rabia Kiva se asustó y dijo vamos esto está quién es capaz de engañar al ángel de la muerte nadie fue a ver a la hija y le dijo oye no ha pasado algo raro aquí esta noche dice no excepto que durante el banquete llamó un pobre a la puerta y yo le di mi comida yo estoy en ayunas cuando fue a recuperar su sombrero que en esa época pues no había perchero las mujeres tenían un alfiler para sujetar el pelo y entonces clavó el sombrero en la pared con el alfiler de pelo y cuando fue a sacar su sombrero con el alfiler había atravesado y eso no lo había visto la cabeza de una serpiente venenosa que estaba entre la pared y el sombrero esa serpiente venenosa estaba destinada a matar a la hija de Rabia Kiva ahí estaba el ángel de la muerte pero como esa mujer hizo un acto de tzedakah y la Torah dice tzedakah tachil mimavet la tzedakah aleja la muerte pues ella cambió el destino de la muerte haciendo tzedakah así que todo aquel que hace caridad puede cambiar su destino de muerte no tiene que ver con la alimentación tiene que ver con el corazón venga más preguntas sí más preguntas de internautas maestro quería saber qué es la hamsa la mano de cinco si representa algo positivo contra el mal de ojo o algo o es un instrumento pagano qué dice la cabalá o la mística judía gracias bueno el cinco es el valor numérico de la letra G y hay dos G en el tetragrama yud G dos veces la primera G representa la sefira Bina y la segunda G representa la sefira Malhut entonces cuando se pone una mano de cinco está haciendo referencia a la letra G de Bina que es el manantial de bendiciones no tiene nada que ver con paganismo ni con nada pero es mejor meter la letra G que una mano es más directo en su clase número 22 del árbol de la vida se dijo que los procesos de reencarnación están suspendidos en la tierra podría explicarnos mejor esto por favor bueno a veces la reencarnación excepto para los Sajikim es un es un karma para almas que vienen a corregir sus cortocircuitos de vidas anteriores como cuando llega el momento de la revelación del Mashiach el Mashiach es quien va a corregir el mundo a nivel global pues las reencarnaciones ya no tienen sentido entonces lo que entendemos que lo que está viniendo ahora son almas nuevas o chispas de almas nuevas que van entrando en diferentes cuerpos pero el proceso del Tikkun se ha terminado una pregunta más el poder espiritual podría corromper al hombre como lo hace en lo económico bueno todo es como cualquier herramienta un bisturí puede curar o puede matar todo depende de la mano que sostenga ese bisturí si es un cirujano con buen corazón pues va a curar y curar y curar y si es un asesino que ha agarrado un bisturí pues va a matar entonces la espiritualidad no está hecha para hacer daño la espiritualidad está hecha para endulzar un corazón luego todo aquel que toca la verdadera espiritualidad es un manantial de bendición y de bondad y todo aquel que ha desvirtuado la espiritualidad y ha empezado a utilizar la espiritualidad para hacer brujerías manipulando los nombres de Dios rompiendo letras invirtiendo letras o utilizando versículos de los salmos con errores se llama brujería pues la gente está buscando un poder a través de errores de la cabala y eso no se llama espiritualidad se llama demonología de demonio nosotros eso no lo tocamos ni sabemos lo que es ni queremos saberlo en el precepto de amar al prójimo como a uno mismo entiendo que el prójimo es el que cumple las mitzvot de la Torah y sus preceptos que no hay que apiadarse del idólatra incluso si está en peligro de muerte incluso está que si intenta persuadirte de su idolatría podríamos hasta odiarlo ¿cómo sabes quién es tu prójimo y quién no? todo me parece contradictorio lo bueno se vuelve malo lo malo bueno no logro traspasar esa barrera ¿cómo sé que no me autoengaño y cómo sé que el poder espiritual no va a corromperme por mi ego esto todo me da mucho miedo y por eso también me da respeto bueno el miedo es el mal y el amor es el bien yo que tú me cruzaría la frontera saldría del miedo para entrar en el amor porque todo lo que estás diciendo es confusión y es miedo creo que estás en el bando equivocado deberías cruzar la frontera hacia el amor y hacia la no confusión la certeza todo lo que nosotros enseñamos es para que tengas certeza nosotros no odiamos a nadie de ninguna manera y también respetamos a las otras naciones lo único que tenemos que hacer es difundir conocimiento nada de odio ni de daño ni de criminalidad al contrario no hay mayor caridad que dar conocimiento y ese conocimiento lo puedes dar a todo el mundo te puedes sorprender como gente mala puede transformarse en gente buena solo por una palabra o un dicho o una clase deberías cambiar el chip estás equivocada otra pregunta que es que le parece una paradoja dice se dice que no somos robots pero el hecho de que tengamos un manual de instrucciones pues me hace uno de alguna forma estoy hablando de la alajá como un robot que se transforma en co-creador por tener conciencia en su creador pero esto es una paradoja ¿cómo salir de ella? está escrito que para resolver una paradoja hay que subir en el conocimiento espiritual en los conocimientos materiales todo es contradictorio en los conocimientos espirituales todo es unidad entonces la alajá sirve para no dejar corromper la mente si tú comes bichos como serpiente si tú comes animales prohibidos esas comidas se van a transformar primero en ingredientes en la sangre y luego en gases que luego van a pasar el cerebro van a corromper tu cerebro y la calidad de tu pensamiento así que la alajá lo que está buscando es que la calidad de tu pensamiento sea pura eso en cuanto a la comida en cuanto a la conducta también es una educación para no dejar que la mente esté corrompida por falsos paradigmas la alajá no está hecha porque sí está hecha por grandes cabalistas que han protegido la manera de pensar para que tu manera de pensar sea libre no hay paradoja la alajá es la herramienta de la libertad de pensamiento estaba haciendo una meditación y mis brazos y mis manos se movían como por una fuerza externa y ¿qué significa esto? nada sigue meditando vamos a dar la clase sobre los secretos del árbol de la vida clase número 24 os recuerdo todos estos secretos del árbol de la vida son hidushim es decir son conocimientos novedosos totalmente descodificados de textos muy muy oscuros y también apoyado por escritura automática si no jamás saldrían estos conocimientos y os puedo decir que he luchado muchísimo para descodificar en 5 años el zor a K2 pero esta lucha para descodificar los secretos del árbol de la vida es infinitamente más compleja vamos que cuando me pongo a escribir sobre el árbol de la vida yo tiemblo y le pido a Dios ayuda 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 porque no sé si va a salir una página o dos páginas no sé al final creo que le doy pena a K2 y me inspira un poco pero ya por pena para que Zeyrampin pueda soportar la luz de Insof la luz de Insof debe filtrarse primero por Atzilut pero para que Atzilut pueda recibir la luz de Insof Binah debe recibirla primero de Keter y Jochma como Keter solo estará abierta por el Mashiach Ben David Binah solo recibe una luz tenue que refleja Jochma sin contacto con Keter por eso la savia del árbol de la vida no corre con todo su esplendor por los senderos del árbol de la vida hasta nuestro mundo la consecuencia de ello es que puedan subsistir parásitos nocivos en nuestro Malhut es decir en nuestra vida terrenal está llena de parásitos de almas parasitarias de seres desencarnados que actúan como parásitos y que a veces se meten en personas que actúan como avatares para destruir la humanidad eso es lo que hacen los parásitos pero eso es posible porque como no se ha abierto el canal de luz de Keter las luces que bajan por los senderos del árbol de la vida de Jochma a Binah perdón de Jochma a Malhut es una luz muy pobre si viniera todo ese esplendor de luz no habría cabida para los parásitos sólo la semilla del Mashiaq Ben David en Yejidá con Akadosh Barujú es apta para abrir los manantiales de bendición de la Sefirah Keter no hay otra manera de conocer la redención en este mundo que a través del Mashiaq Ben David que pueda abrir los manantiales de bendición de Keter ahora ojo esos manantiales de bendición son una luz cegadora sólo el shofar del Mashiaq con sus Kavanot en Yejidá con Akadosh Barujú genera la vibración necesaria para canalizar la resonancia de Keter a Malhut sólo los alumnos del Melej a Mashiaq constituyen el recipiente en Malhut de dicha resonancia esa resonancia no la puede soportar cualquiera luego el Mashiaq primero se revela a sus alumnos para que sus alumnos que ya muy entrenados por el Mashiaq tienen el recipiente bastante grande para soportar la luz de Keter y luego ya veremos lo que los alumnos puedan luego volcar a otras personas la pureza de los secretos de la Sefirah Keter impregnada del Ein Sof es de tal esplendor que al llegar a Hojma muchos cabalistas se ciegan de tanta luz es decir que cuando esos cabalistas se ponen a meditar como se hayan abierto las puertas de Keter esos cabalistas se ciegan durante su meditación hay un caso en Gerona en donde hubo una escuela de cabalá muy conocida que se llama la escuela de cabalá de Gerona había allí un maestro llamado Isaac el Sec en catalán quiere decir Isaac el Ciego no es que fuese invidente o ciego o problemas con sus ojos no se le llama ciego porque su espíritu se cegó de la profundidad de los secretos que descubrió era un maestro que empezó a rascar un poco la sefira Keter y lo que descubrió era de tal esplendor que su mente se cegó por eso al abrir los manantiales de Keter todo el Zeyrampín ha de depurarse para soportar el flujo de verdades que se abalanzan ojo que el mundo de arriba cuando empieza a soltar la verdad y no estamos acostumbrados a vivir con la verdad estamos acostumbrados a vivir con mentiras con falsos paradigmas con ideas que nos meten los políticos con ideas que nos meten gente que tiene creencias paganas pero las creencias del cielo esas son puras verdades y como no estamos acostumbrados a ver esas puras verdades puede generar un shock por eso todo el Zeyrampín todas las sefirot intermedias entre Atsilut y Malhut tienen que estar depuradas ese será el trabajo de Metatron y de Sandalfón que con la intervención del Meleja Mashiach recuperarán el dominio sobre los príncipes de las naciones y sobre las almas secuestradas de los planetas y estrellas cuando empezamos a entender qué es lo que ha pasado en nuestro cosmos la guerra espiritual que se ha librado en nuestro cosmos nos vamos a asustar lo que está pasando en la tierra no es más que un reflejo de una enorme guerra que se ha librado en el cielo cuando el Mashiach empiece a explicar esa guerra nos vamos a asustar y sobre todo cuando veamos cómo se puede ganar esa guerra contra los parásitos en Atik Yomin la luz interior es más potente que la luz circundante os recuerdo lo que es la luz interior y os recuerdo lo que es la luz circundante la luz interior es la que uno tiene de manera natural la luz circundante es la que uno consigue con sus méritos propios pero en Atik Yomin no hay necesidad de méritos propios es luz pura por eso se llama luz interior por eso dice en Atik Yomin la luz interior es más potente que la luz circundante contrariamente a Arijampin que es Keterhojma Bina y Zeirampin en donde la luz circundante es mayor que la luz interior es decir ahí donde hay un mérito para conseguir esos conocimientos por eso aprender a captar la luz del árbol de la vida requiere un esfuerzo espiritual que desarrolle todo nuestro potencial de mérito y de esfuerzo cumplir con los preceptos de la Torah hacer buenas acciones hacer tzedakah caridad la oración con Kavanah el estudio de los secretos del cielo la pureza en las relaciones conyugales son los métodos necesarios para captar la luz circundante y purificar la sefirot que van a recibir la luz de Atik Yomin sin explotar explotar quiere decir bum porque el recipiente no aguanta tanta luz el tzedakah el tzedakah que purifica de esta manera su árbol de la vida es decir su alma está vestido de pureza y hace la reparación es decir el tikún de Adán y el tikún de Javá que se vieron desnudos cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal como esto que os estoy contando parece teórico me gustaría daros un ejemplo de lo que son las verdades del cielo y como son difíciles de soportar es un ejemplo genérico no voy a entrar en demasiadas profundidades pero es un ejemplo que os va a dar un poco de base para entender de una manera práctica todo esto que parece teoría me viene una persona que me dice que no puede tener hijos y me pregunta que por qué no puede tener hijos y los médicos le dicen que no puede tener hijos porque tiene óvulos infantiles o porque tiene un problema de ginecológico y que le han hecho muchos estudios y que le han intentado hacer inseminación in vitro y tampoco ha funcionado ha fracasado la parte de las verdades de este punto y en una meditación subiendo a Silud para entender por qué esta persona no puede tener hijos resulta que en una vida anterior tuvo hijos los abandonó por un amor que tuvo y se olvidó de sus hijos y los hijos vivieron en la miseria en la calle sin zapatos sin ropa sin médicos sin nada y con hambre el destino quiso que en esta vida ella quiera tener hijos y no se le ha permitido tener hijos este tipo de verdad hace explotar la verdad de la sociedad dice bueno no puedes tener hijos porque tus óvulos son pequeñitos o no tienen bastante fuerza o por lo que sea es la explicación médica la explicación espiritual son las verdades del cielo es un ejemplo pequeñito de lo que estoy diciendo cuando se abran las puertas de Keter todo el mundo va a conocer la verdad de su vida y conocer la verdad de tu vida hay que tener tragaderas para soportarlo es lo que quiero decir la luz de Atikyo Min destella hacia el exterior iluminando Keter que activa su luz circundante hacia Jojma partimos de la premicia de que Jojma está preparada para soportar esa luz circundante de Keter si no no podrá percibir ninguna visualización en sus meditaciones entonces hay gente que dice que intenta meditar y no ve nada ¿por qué? porque esa luz es tan fuerte que su Jojma no la puede digerir entonces bloquea y entonces no puede ver y tiene que trabajar y trabajar y trabajar hasta poder ver la purificación de la sefirot se hace de manera progresiva razón por la cual se subdividen en seis sefirot dentro de esa subdivisión se comporta en efecto dominó de pureza desde Binah que purifica Gesed que a su vez purifica Gebura que a su vez purifica Tiferet que a su vez purifica Netzach que a su vez purifica Od que a su vez purifica Yesod y finalmente si Yesod está puro puede bajar a Malchut entonces vamos a ver cómo están hechos los Parsufín es decir las las caras de las sefirot y van de tres en tres la primera es Keter Jojma Binah eso se llama un sagol el sagol es una vocal de tres puntos pero va de tres en tres Keter Jojma y Binah es un mundo una dimensión Jojma Binah Daat es otra dimensión Gesed Gebura Tiferet otra dimensión Netzach Od Yesod otra dimensión cada dimensión cada dimensión nutre la siguiente la siguiente dimensión purificándola de su luz por la vía de la luz circundante entonces fijaros la fuerza que tiene que tener el Mashiach tiene que tener un mérito tremendo para abrir Keter Jojma Binah luego hace falta que esa luz de Keter Jojma y Binah se vuelque en Jojma Binah Daat que a su vez se vuelque en Gesed Gebura Tiferet y finalmente se vuelque en Netzach Od Yesod para que de Yesod baje a Malhut no sé si habéis visto este juego donde se ponen copas de champán una encima de la otra y desde arriba se va echando champán y cuando se llena la copa de arriba va volcando el champán en la copa de abajo que va volcando la copa de abajo hasta el final pues así empieza pero el problema es quien destapa la botella de champán porque las copas de champán están todas puestas una encima de la otra pero quien destapa la botella de champán y que esa botella de champán no explote y genere champán por todos los lados y que el tapón explote y que moje todo en vez de ir llenando las copas una detrás de la otra entonces lo que quiero decir que todo el mundo quiere que llegue el Mashiach pero los comentarios de los cabalistas dicen feliz aquel que ve la llegada del Mashiach y pobre de aquel que vea la llegada del Mashiach o sea que los que van a poder soportar la luz de las verdades del cielo feliz de aquel que vea la llegada del Mashiach y los que se van a sorprender o cegar de tantas verdades pobre de aquel que vea la llegada del Mashiach nuestras palabras acabamos la clase 24 del árbol de la vida pero es que acabo de hacer la clase 25 y creo que me he cegado yo mismo para la próxima vez me he quedado anonadado en fin os lo iré dando poquito a poco poquito a poco muy bien pues volvemos a las preguntas Adelante a ver Luis te escucho gracias Maestro usted nos enseña que no hay mayor vergüenza que pueda pasar un alma que la que experimenta cuando está enfrente de en el cielo y se o sea saber que no ha hecho el trabajo genera una gran vergüenza es ese tipo de podría relacionarse esa vergüenza con lo que puede sentir el alma una vez que esté esta conexión completa y que venga esta luz tan cegadora que usted habla o sea será como una vergüenza para el alma o es algo distinto bueno hay que entender qué es lo que va a pasar las almas antes de bajar a este mundo se encuentran con Akadosh Baruj y le dicen Akadosh Baruj como le tienen de frente y es una luz tan maravillosa le dicen yo quiero glorificarte mándame a la tierra donde hay tanto parásito y tanto mal y yo te voy a demostrar que ahí donde hay mal yo te voy a traer luz y te voy a glorificar y le dice Akadosh Baruj mira tus intenciones son buenas pero la verdad que no te lo recomiendo y el alma dice ¿cómo? ¿qué dice? dice no porque cuando bajas a la tierra los pensamientos los paradigmas la educación que te van a dar la inteligencia del cuerpo te va a llevar hacia unos niveles de egoísmo donde te vas a olvidar de estas intenciones tan buenas que tienes antes de bajar a la tierra y el alma le dice a Dios te juro por mi alma que si me das la oportunidad de glorificarte yo te voy a glorificar en la tierra voy a ser puro no voy a ser ser alevatalá voy a estudiar la Torah voy a estudiar los preceptos voy a buscar maestros voy a dedicarme a ti te voy a glorificar y te voy a amar y Dios le dice tú estás seguro estás seguro de lo que estás diciendo y dices ¿cómo? con lo que yo estoy viendo aquí en el mundo espiritual vamos y yo seguro vamos te lo juro por mi alma yo lo que quiero yo mándame sea como sea y dice Dios bueno tú lo has querido el alma baja a esta tierra y empieza la batalla de la supervivencia empiezan los insultos en el colegio y las peleas empieza el egoísmo este balón es mío y no te lo presto empieza luego los celos con los hermanos luego empieza que le gusta fumar y beber y drogarse ir al casino y jugar y sus padres le dicen bueno pero ahí tienes una tradición déjame en paz con la Torah a mí eso no me interesa dice bueno pero estudia un poco dice no no me interesa yo quiero estudiar química solo yo soy químico yo soy un gran químico tengo mucha mucha memoria se dedica a todo lo que pueda ofender al creador incluso a veces se mete en idolatría en paganismo en brujería y llega el día de la muerte y el alma se presenta delante de la Torah y el alma le dice ¿qué? ¿te acuerdas del juramento que me hiciste? y el alma dice tierra trágame no puedo aguantarme delante de la Torah la vergüenza que estoy pasando pues esto va a pasar en cuanto al Mashiach se revele porque la memoria que se ha perdido de ese juramento que hemos hecho con acá antes de bajar esa memoria se va a recuperar y a ver qué pasa ¿te he contestado a tu pregunta? vale pues ya está dime Adolfo si y cuando ocurra esto estas personas ¿qué salida van a tener? ya se ha revelado ya se recuerda todo esto pues es que antes había una solución y es que le decían a Carlos oye he fracasado reencarname y vuelvo a empezar y Dios le va a decir pues que ya se acabó el Tikun ya no lo puedes reparar con una reencarnación y el alma va a decir bueno pues entonces yo no tengo el mérito de de ir a las universidades celestes que se han abierto en la tierra y Dios le va a decir no no tienes el mérito de escuchar los grandes secretos de este mundo en la tierra y esa alma va al inframundo donde no hay secretos del cielo por eso ojo que abrir la sefira que ter parece muy bonito pero las verdades del cielo son tremendas tremendas yo me he ido una vez por ahí a pasear y he dicho mejor me vuelvo a donde a mi cama donde estoy ahí tranquilito a ver Netflix no yo me he ido ahí a los mundos las universidades celestes a ver que es lo que se cuenta digo no no me voy a ver un Netflix porque esto es inaguantable hay que tener una vasija para poder aguantar los secretos del cielo tremendos muy bien más una pregunta más venga sí está ahora por entrar la ilula de Ranjal esta noche y nos explicaba que bajan esas almas aunque se queda Sunefes Sunefes bajan en la ilula entonces ¿qué va a pasar también a la llegada del masía cuando acabe el proceso de reencarnación? ¿estas almas de estos sadikim habrán acabado su misión y podrán ya o seguirán estando? al contrario las almas de la sadikim han sido creadas para ayudar a los humanos y muchas han quedado alertargadas porque no ha habido mérito para bajarlas pero es que ahora con el masía bajan todas todos los sadikim bajan a la tierra para cumplir su misión de ayudar a los humanos no es que se vayan a descansar no vienen a hacer el trabajo de verdad que es la difusión a ver Verónica levanta la mano gracias maestro sí a veces cuando meditamos quedamos en un estado en ocasiones que sentimos como si nos hubiéramos quedado dormidos pero estamos en un estado de alerta o sea no dormidos pero en un estado donde ni siquiera hay pensamiento se llama duermevela parecido como se llama duermevela ni dormido ni despierto sí así esto es parecido a lo que usted nos comparte maestro de esa luz cegadora o no tiene nada que ver no no tiene nada que ver la luz cegadora te vas a enterar ya te vas a enterar cuando baje abrir la luz de Keter Dios mío es que la gente dice que viene el árbol de la vida va a tener mucha luz es que no sabe de qué está hablando es que no sabe de qué está hablando no hay que tener miedo entonces pavor miedo no pavor dices que hay que luchar contra el miedo no no pero eso eso es el pavor reverencial no es miedo de que te vayan a atacar o meterte un cuchillo o un criminal no no es miedo de ver la luz del creador de cara eso mira los comentarios los comentarios muy profundos y bueno esto hay que explicarlo de lo que le pasó al pueblo de Israel al monte de Sinaí cuando se revelaron los diez mandamientos dice la revelación fue tan fuerte que las almas salieron de los cuerpos y fueron expulsadas a dos kilómetros más allá porque no podían soportar tantísima luz bueno pues esa luz es poca al lado de la apertura de la sefira porque la luz de la tora era la luz de Binah pero la luz que trae el Mashiach es la luz de Keter nada que ver con la luz que catapultó a dos kilómetros para atrás las almas del pueblo de Israel cuando se dieron los diez mandamientos como será si si ahora voy ahora voy como nos podemos preparar para esto con ayunos con rezos con con que con estudio con estudio con estudio y más estudio y por eso no paramos de enseñar y enseñar y enseñar porque hay que preparar ese recipiente para poder soportar un poco esa luz a ver Abigail ahora que se acerca a Sabot tiene esto que está explicando usted que ver con este Sabot estamos ya metidos hasta las orejas claro que tiene que ver con Sabot y tiene que ver con lo que va a pasar mañana y pasado y cada día es que lo estamos viviendo ya espérate mi conferencia de 4 de junio te vas a enterar lo que son las verdades del cielo ahí te vas a enterar a ver ¿qué más? una pregunta más y vamos a hacer la pausa me ganó un café ya a ver Verónica ven a ver Verónica maestro entonces cuando estamos haciendo la Shema y meditamos en activar Keter y que baja toda esa luz ¿qué estamos haciendo en realidad en ese momento? es el Keter de Malhut no es el Keter de Achilut es un Keter pequeñito yo estoy hablando del Keter de verdad el de Achilut bien hacemos una pausa quería decir que anuncio que todos los que se quieran inscribir para la Berajá de Shavuot que tendrá lugar el 25 de mayo por la noche y el 26 y 27 seguidamente están abiertas ya las inscripciones para que se puedan inscribir las familias para recibir Berajá de Shavuot así que adelante y ahora pues vamos a pasar a la meditación este es el Shem para acelerar la llegada al Mashiach Vab Shin Res entonces vamos a poner los pies paralelos en el suelo las manos palmas boca arriba sobre las rodillas vamos a inspirar tres veces profundamente para relajar el sistema nervioso otra vez otra vez nos vemos dentro de una estrella David de color oro de gran tamaño enfrente de nosotros hay otra estrella David de color oro y convocamos la letra Vab la letra Shin la letra Resh iluminamos la letra Vab la letra Shin la letra Resh que se presenta en color blanco dentro de una estrella David color oro ahora se unen las tres letras por lo menos sus llamas en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla y es atraída por la estrella David donde estamos hospedados esa luz va bajando hacia nuestro cráneo ilumina el cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado sube al corazón sube al cerebro baja el corazón baja el hígado sube al corazón sube al cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón corazón cerebro corazón cerebro componen en chispas de luz imantando nuestra aura. Ahora nos ponemos en el círculo, dentro de este círculo está la tierra y vamos a proyectar toda esta energía que nos sale del corazón hacia la tierra para eliminar todo paganismo, toda idolatría y todo lo que ofende al mundo espiritual. Depurando la tierra y depurando a los seres humanos y preparándoles ya para la revelación de Mashiach. Ahora se presentan Metatrón, Sandalfón y Mashiach con quien podéis tener una libre conversación. ¡Gracias! Ahora respiramos tres veces profundamente. Otra vez, otra vez, otra vez. Abrimos los ojos. Adelante. Un alivio y una alegría que sentía esta energía. Y luego, cuando usted nombró a las tres entidades, observé cómo el cosmos tenía un orden que nunca había visto en ninguna otra meditación. Muy bien. Yo pregunté acerca de lo que iba a pasar, que lo que hablamos en clase con estas almas, de estas personas, y me dijo, me dijeron, vuestro es el trabajo pero no el juicio. Yo lo sentí muy fuerte y vi que los tres tenían un bastón y era el bastón de Mashiach y uno de ellos, bueno, los tres a la vez, tenían las tres manos puestas encima del bastón y lo pusieron así y salió una luz resplandeciente que era como abrir el mar, pero no era el mar porque no había mar, era como abrir lo malo, no sé cómo explicarlo porque lo vi pero no sé cómo poner palabras a eso. Y me decían, ahora ya podrán ir, igual que el pueblo hebreo atravesó el mar a pie seco, es decir, que no había la parte húmeda. La parte húmeda eran, pues todo lo que son las emociones y lo que está de intermedio entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, de la misma manera era como limpiar todo lo que era intermedio para llegar a eso. Y fue una luz, como la luz del sol, amarilla, pero como el oro preciosa que inundaba la tierra. ¿Cuántos años lleva Kabbalah Mashiach? 14, ¿no? Pues eso me han dicho. He escuchado una voz muy celestial de los mundos de arriba diciendo todo lo que habéis hecho Kabbalah Mashiach durante 14 años acabáis de terminar el primer capítulo de vuestra misión. Este libro tiene muchos capítulos. Así que bueno. Fin del primer episodio. Ha durado 14 años. Primera temporada. Primera temporada. Ahora vendrá la temporada número 2. Sí. ¿Tú también quieres? Sí, bueno, yo vi una cosa curiosa, un poco graciosa diría, que es que los tres, Sant Alfón, Metatrón y Mashiach, bajaron a la tierra y intentaban preparar como si fuese una gran sala de fiestas o una sala donde va a haber un evento. Y entonces estaban intentando hacer orden en todo este mundo. Este Balagán. Este Balagán e intentando decir, bueno, mira, esto que no se puede arreglar del todo, vamos a poner una alfombra encima y dejarlo más o menos bien para que cuando venga el Mashiach esté ya preparado. Pero era un poco gracioso por eso. Yo vi esa imagen. Muy bien. Pues ya un cordial shalom y hasta la próxima clase sobre los secretos del árbol de la vida. Hazza Kubaruj. Muchas gracias. 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 Gracias.